Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este acto organizado por CultuGT. Estoy muy agradecida de que se haya pensado en mí para hacer esta presentación de este libro, con, iba a decir mi compañera, pero no, en este caso es amiga, Eva, y sobre todo porque al final esta idea es muy buena, es recuperar esos espacios para hablar de cultura, arte, la casa del pueblo, lo que hablamos siempre, que era lo que era, aparte de hacer actividad sindical, hablar de elecciones y afiliación, pues también hablar de cultura y arte en este caso, y presentación de un cuento, que yo creo que es ir más allá todavía. En este caso, pues Eva, vecina de Surya, sangre minera, hay que decirlo, importante también, pasó la infancia a la adolescencia entre micrófonos, libros, estudiaste audiovisuales, ya desde jovencita empezaste a participar en programas, radio, televisión, también he leído que viajaste a Italia, que fue un viaje que estuviste dos años a los 22 años, que te marcó lo que sería luego tu experiencia vital, por decirlo de alguna manera, y en la actualidad, pues eres trabajadora de la empresa Let's 4, las luces famosas de Let's, allí en Lleida, en la provincia de Lleida, y también eres responsable coordinadora de la juventud, en este caso de UGT FICA Cataluña. Y bueno, también me ha gustado ver en uno de tus libros, en No Carolina, que haces una pequeña descripción tuya como escritora, que me ha gustado, y la voy a leer para no olvidarme de nada de lo que habías puesto, que, como tú explicas, es, tot i que esta paraula, li fa tanta por como la foscó cuando era pequeña, la de definirte como escritora. Potser por eso va comenzar a leer, como excusa para tener el llum de la tauleta de nita encés, una estona más antes de ir a dormir. Llegui la va a portar a escribir y escribir hasta aquí. Me pareció maravillosa esa definición de escritora, y aparte como persona, aquí ya no voy a ser muy objetiva, la verdad es que desde que te conocí siempre te he visto sonriendo, siempre divertida, siempre valiente, siempre luchadora, siempre defendiendo los derechos no solo de tus compañeros y compañeras en los centros de trabajo, sino donde nos hemos movido, nunca has tenido un no por respuesta, como esta presentación del libro que la hemos cambiado tres veces, y no has tenido ningún problema en volver a venir. Yo estoy encantada de haberte conocido, de seguir la relación, y muy contenta de estar hoy presentando tu cuarta obra. A nivel de bibliografía, como estábamos diciendo antes, solo con 31 años, noviembre 32, ya tienes cuatro obras gráficas en este caso, Las plantas de Alavi, 2021, Patita Petra, 2022, y en el 2023 los dos libros, O no Carolina, y el que venimos a presentar hoy, que es la Cucurucho, de un y dos. De un y dos, sí, no me puedo quejar, la verdad. Pati Cucurucho, me ha gustado, también he visto detrás, la descripción que dice, Conta dolls como un yalat inspirat en una historia de veritat. Luego nos explicarás por qué. Y bueno, eso como bibliografía. A partir de aquí, yo hay una cosa que es que me parece una locura, escribir cuentos para niños siendo adultos, lo veo súper difícil. Porque al final tienes que olvidarte de que eres una adulta, ponerte en la mentalidad de un niño o de una niña, y explicarles cosas que realmente les interesan, pero además tiene esa parte pedagógica, siempre los cuentos, y además tiene un hándicap añadido, que es que los padres y las madres progenitores también les interese lo que tú estás escribiendo, que lo compren para luego explicárselo a los niños. Por tanto, lo veo súper difícil. Y entonces ahí viene la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dedicarte a escribir cuentos para niños y niñas en este caso? ¡Guau! Buena pregunta. Bueno, la verdad, y recopilando, bueno, me gustaría darte muchísimas gracias por la presentación que me has hecho, porque yo estoy súper contenta y seguramente colorada después de todo lo que ha dicho Esther sobre mí. Me hace calor, me hace calor, ¿eh? Pero fue precisamente en Italia, cuando estuve viviendo allí dos años, yo vivía en un pueblecito que se llamaba Chelano, en la región de Abruz, un pueblo precioso, si lo podéis googlear veréis que tiene un castillo magnífico. Y aquel castillo tenía algo de mágico que a mí por alguna razón me despertó el ¡Ostras! ¿Y cuentos para niños que pasaban en un castillo? Fue la primera idea que tuve. De momento no llevo ningún libro de castillos. Por eso aquí viene el quinto, ¿no? Pero sí que fue el primer momento en el que pensé un poco en serio que me gustaría hacer libros infantiles. Yo siempre había escrito en temporadas más, en temporadas menos, desde bien pequeñita. Bueno, mi madre lo puede corroborar, que yo en el colegio sumar y restar le decían que muy mal, pero que pedían una redacción y decían Eva, ya pro, pro, porque me ponía a escribir, escribir, escribir. Y entonces es algo que siempre me ha gustado, que siempre he hecho. Y en algún momento no sé bien bien a lo mejor qué es lo que me condujo, si la casualidad o una decisión con cara y uls, acabo en la literatura infantil y juvenil. Y un poco sin saber si iba a querer seguir en este mundo, me doy cuenta de que sí, de que es el mundo más agradecido que me he encontrado en la vida. O sea, escribir para niños y para niñas es la cosa más bonita que he hecho hasta el momento. Porque son un público muy sincero, o sea, si hoy hubiera niños aquí y no les interesa el cuento, se levantan y se largan. O sea, no tengan miraments, si no les divierte o no les entretiene, se van. Pero a la vez, su opinión es tan de verdad, es tan real. Cuando los ves disfrutar del cuento, emociona muchísimo. Entonces, yo es un mundo que quiero seguir explorando, que quiero seguir formando parte de él. Y es esa, a lo mejor ahora, la razón que me empuja a seguir en la LIG, la literatura infantil y juvenil. Y luego la otra pregunta, ¿cómo consigues ponerte en la perspectiva de los niños y niñas? O sea, ¿cómo abandonas, al final, el pensamiento de adulto? Sí, sí. De alguna manera. Bueno, supongo que tener niños o niñas en casa, edades a las que digas, vale, yo quiero escribir para ella o para él, ayuda muchísimo. Y sobre todo, si le lees otros cuentos, yo tengo a Judy que tiene cinco añitos y a Judy le leo muchísimo. Entonces, yo ya veo también qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta. Pero yo hay una cosa que pienso mucho cuando escribo, porque la Eva de siete añitos ya soñaba con escribir libros. Y yo muchas veces pienso, ¿qué hubiera escrito la Eva de siete años? ¿Y quién le gustaría leer a la Eva de siete años? Entonces, y esa es otra cosa por la cual escribo en catalán, yo creo yo. Cuando era pequeña yo pensaba en catalán y creo que cuando escribo en catalán, cuando escribo mis cuentos en catalán es porque conecto con la infancia, con mi infancia de alguna manera. Entonces, es normal tenerla presente cuando incluso tengo que elegir la temática o no, qué le gustaría leer a la Eva de esos siete añitos. Luego, otra cosa que, yo te sigo en redes, te sigo mucho, además eres mucho de, cuando estás sobre todo con una obra, de darle mucha publicidad, tal, y una de las cosas que he visto que te ponen más nerviosa es el tema de los plazos a la hora de presentar libros o cómo va ese, desde que tú tienes la idea hasta que se publica y un poco a ver que nos explicaras también, yo creo que es interesante cómo funciona el mundo, este editorial, desde la idea, encontrar una editorial, una ilustradora, un ilustrador, en este caso ilustradora, que además en los dos últimos libros ha sido la misma persona, o sea, cómo funciona ese proceso. Pues a mí me hubiera gustado mucho que alguien me lo explicara antes de meterme en este mundo, porque yo no tenía ni idea de cómo funciona el mundo editorial y fui un poco, pues como va cualquier persona ciega, pero con muchas ganas, tocando puertas. Yo tenía un borrador, se lo pasé a una ilustradora que me gustó su trabajo, tuve la suerte que me dijo que sí y a partir de ahí empecemos a hacer spam, a llamar a la puerta de varias editoriales, a mandarles el borrador hasta que alguna dice que sí. Entonces, ¿es el método que se utiliza normalmente? Pues seguramente no, hay mucho autor que ya debe ser la editorial misma quien le propone hacer algún proyecto juntos, pero en el mío de una autora novel sí que es este. Yo a día de hoy todavía con este, con el cuarto, he tenido que seguir tocando puertas de editoriales y puertas de ilustradores o ilustradoras con los que al final acabas pues eso, manteniendo el contacto, creando una amistad y puedes llegar a repetir porque dices, oye, mira, tengo otro proyecto, ¿te encaja? Sí, pues tiramos adelante. Pero para mí el proceso y lo disfruto muchísimo, muchas veces más incluso que cuando ya ha salido, disfruto mucho del proceso de buscar editorial y de que una te contesta, te llevas muchos no, pero cuando una te contesta que sí o te da un feedback positivo y luego cuando ya tienes la editorial definitiva y te llega el primer dibujo, eso es una pasada, yo creo que es el momento más bonito cuando te llega la primera ilustración de algo que has escrito tú. Es un proceso largo, al menos lo que yo me estoy encontrando, sí, el primer libro desde que firmamos contrato, bueno, desde que empezamos a buscar editorial, enero de 2020, no era la mejor época para buscar editorial, por lo que vino luego, firmamos contrato en octubre y publicamos en abril, no, en enero, perdón, bueno, pues al final un año para poder tenerlo, para poder tocarlo, pero hay alguno y luego os lo mostraré que se alarga un poquito más, pero por eso, porque cuando no tienes contactos o todavía no se te conoce dentro del mundillo, pues tienes... Tienes que mover más, es más complicado. Exacto. Vale, y ahora vamos a pasar ya directamente a... Venga. ...al libro que vamos a presentar hoy, que ojo, porque yo estaba mirando y se presentó en la semana del libro en catalá, pero es que además te han publicado en medios tan importantes como La Vanguardia, saliste también en el 324 en las noticias, o sea que estamos hablando ya de algo importante. Bueno, porque es verdad que participar en la semana del libro en catalá te da un escenario y te da un altavoz, o sea, allí es el sitio donde todos los escritores queremos estar, o sea, es así. Yo con el primer libro, con las plantas de Alavi, ya tuve la suerte o... Sí, tuve la suerte de poder participar en la semana del libro, con los otros dos nos ha dado la ocasión, pero con el cuarto vuelvo y es como la meta, ¿no? Yo quiero estar cada año en la semana del libro y luego pues al final un poco desencadena que luego pues estés en otros medios de comunicación también o que se hable más o que se hable menos porque es un escenario, es un escenario importante, dentro de lo que es la literatura catalana. Pues ya, ya te digo, centrándonos en el libro, lo que yo he visto en vídeos que hay así como de... explicando un poquito la introducción del libro y también pues cómo empieza el cuento, ¿no? De cara a que vamos a desarrollar otras preguntas, pero era La Irene La Irene tiene una gelatería a Barcelona anomenada La Cucurucho. Grans y petits fan cua todo el año para probar sus gelats porque la Irene sabe hacer una cosa que nadie más sabe. Yo he leído que esto está basado en hechos reales. Sí. Entonces, me gustaría eso, que nos desarrollaras a qué se refiere este tema, en que hechos reales y luego un poquito qué es lo que hace la Irene que nadie más sabe, que supongo que ahora nos lo explicarán, pero ya centrándonos en el cuento. Pues la verdad es que este libro nace de una contra de La Vanguardia. Yo estoy suscrita a La Vanguardia, entonces la leo a diario y uno de esos días en una de las contras entrevistaron a la Irene, que yo por aquel entonces no la conocía, que es una heladera de aquí de Barcelona. Tiene la heladería en el Puebla Nou y la heladería real se llama Mamá Heladera. Y bueno, la entrevistaban porque la Irene ha ido un pasito más allá con los helados haciendo que sus gustos bueno, hace helados de recuerdos. Entonces, ella ha creado como un concepto, ha creado un proyecto que es súper interesante y si vais a la heladería ella os lo cuenta. Crea, tiene un formulario donde tú dices quiero recrear el recuerdo de los veranos en Cadaqués con mi abuela y te pregunta ¿quién había en ese recuerdo? Pues mi abuela y yo. ¿Qué olores recuerdas? Pues olía a Rumaní, a la playa, al no sé qué y ¿qué te evoca? Y bueno, te hace una serie de preguntas y entonces ella los colecciona a todos. De hecho, tuve la oportunidad de conocerla esta semana y tiene un fajote así de formularios porque los guarda a todos incluso aunque no los llegue a seleccionar y una vez los ha seleccionado ella es una experta en mezclar sabores, olores y todo y entonces crea tu recuerdo con un helado y la hacían una entrevista sobre esto y yo cuando leí la entrevista pensé pues esto ya es un cuento si ya está la historia es maravillosa es súper bonita digo vamos a darle una vuelta y sin contactarla a ella ni nada simplemente yo en mi casa empecé a escribir y me gustó lo que salió y entonces fue cuando dije lo muevo lo muevo porque esto solo puede traer cosas buenas y sí, ha traído que al final este libro ha llegado a manos de Irene de la heladera está encantadísima y ha sido súper chulo llevar la cucuruchu a mamá heladera que es la heladería que no sabía nada ella no sabía nada nada, nada, nada o sea ¿y tú has ido? Sí, sí he ido y el otro día estuvimos probando yo y mi madre un montón de helados que tenía en aquel momento de recuerdos de personas que han ido allí y han rellenado el formulario y hubo uno que me llamó muchísimo la atención que era no sé qué con humo humo y yo dije pero no se puede recrear el humo se puede y realmente te metías aquel helado en la boca y tenía gusto a humo o sea era magia casi lo que lo que hacía lo que probamos entonces si tenéis oportunidad de ir está en Pop Blanow se llama Mamá Helader y lo recomiendo un montón porque es una pasada de hecho Irene cuando yo leí la entrevista me pareció súper inspiradora pero es que cuando la conoces lo ves muchísimo más sí, sí olín bueno pues si te pareces sí en la presentación bueno yo os había preparado cuatro diapositivas así un poquito Esther ha leído una breve descripción que hay en mi tercer cuento porque esta es una cosa que le gusta mucho a las editoriales si hubiera leído esto hubiera dicho que guay lo hemos conseguido la trayectoria pues un poco lo que ha dicho Esther yo empecé en el 2020 a buscar editorial pero no publico el primer libro hasta 2021 que fue Las plantas de Alavi con la ilustradora Inma Mestra que es de Esparraguera y lo publiquemos en catalán y en castellano y Las plantas de Alavi vaya por la segunda edición o sea que súper contentas se llegó en seis meses a la segunda edición que está muy bien Patita Petra es el segundo con ilustraciones de Cristina Zafra que es una chica una ilustradora de Manresa y el tercero y el cuarto que son cuentos con ilustraciones de Ana Grimal Ana Grimal es de Girona y es una ilustradora con muchísimo recorrido bueno de hecho como para Inma sí que era su primer cuento el de Las plantas de Alavi pero Cristina también tiene mucho recorrido y Ana también y bueno estos son mis hijos de alguna manera y hablando pues eso ¿quién es el proceso de un álbum ilustrado? si ves ¿no? al de la Cucurucho ¿cómo ha ido? pues todo es recerca, recerca, recerca porque cuando no tienes un padrino o no tienes un nombre pues te toca a ti hacer toda esa búsqueda entonces está la recerca de la idea o fondo de inspiración la de la ilustradora y el de la editorial entonces la inspiración ella es Irene esa es la noticia que yo leí esa contra y la noticia como veis data del 18 de agosto del 2021 y no hemos tenido el libro hasta septiembre del 2023 o sea se ha alargado un poquito el proceso más incluso que el primero que os decía que había sido un año pues este han llegado a ser dos la ilustradora es ella es Ana es Ana Grimal que como os comentaba pues tiene mucha trayectoria tiene muchos ya no solo álbumes ilustrados también tiene novelas gráficas publicadas y demás que os dejo su instagram por si alguien la quiere cotillar y encuentro la ilustradora lo fui a mirar el 24 de agosto de 2022 Ana yo le paso el borrador se lo leí y me dice estoy en ello vamos adelante vamos a probarlo pero con ella ya habías trabajado con ella no todavía no teníamos ni el Lono Carolina que es el tercero de hecho yo la contacto para este pero entre medias aparece Lono Carolina y le dije pues mira me ha salido otro ¿te interesa también? sí entonces empezamos a trabajar un poco como los dos a la vez pero el tercero acabó saliendo antes que este porque Lono Carolina sí es un proyecto que te piden sí de tu cole exacto no de un cole de suria o de un cole de suria sí de mi pueblo exacto es un cole de suria que quería hacer un cuento el AFA de la escuela quería hacer un cuento y me hicieron el encargo no teníamos ilustradora y yo dije pues si estoy en medias con una voy a ver si queréis se lo comento y sí, sí y fue bien salió aquel primero y unos meses después pues ha salido ha salido este y la editorial la editorial es al Janet Blau que a lo mejor os suena porque tienen librería aquí en Barcelona también y tienen librería en Lleida y hasta hace poco se llamaban Mosaics Mosaics Libras pero han cambiado el nombre al mismo nombre que tienen las librerías un poco para unificar todo el proyecto ella es la Merche Paris que es la editora la propietaria de la editorial y de las librerías es cuentacuentos es dinamizadora lectora o sea una pasada de mujer a mí y ella nos dice que sí el 19 de enero de 2023 es cuando recibimos el correo de su editorial diciendo que le interesa el proyecto y que sí podemos hablar entonces desde agosto que Ana me dice que sí a enero pero ya veníamos de agosto del año antes que yo había leído la noticia y lo había empezado a escribir lo presentamos como ha dicho Esther en la semana del libro en catalán esto era en el stand de la editorial estamos Merche Dani Gómez que también es ilustrador y en este caso es el maquetador del libro yo y la ilustradora Ana Grimal y finalmente esta semana hemos llevado el cuento a mamá heladera a la heladería que os decía que inspiró el cuento quien tiene el cuento en las manos es Irene Iborra que es la propietaria esa a la que entrevistaron y la chica que tiene al lado es trabajadora de la heladería que también se llama Irene o sea al final mantuvimos el nombre de Irene para que que la protagonista se llamara igual que la heladera y da la casualidad que las dos también se llaman Irene o sea es como si un homenaje a las dos al final y bueno sin más si queréis lo leemos ya sé que quizás no es lo que esperabais hoy pero no lo habíamos hablado que tendría su gracia hacer un cuentacuentos no solo para el público infantil sino porque al final todos tenemos el niño dentro la niña dentro y podía estar muy chulo sí igual que yo digo que escribo pensando en a ver si a la niña a la Eva de 7 años le gustaría lo que escribo a día de hoy pensad a lo mejor si a vuestro yo de 7 años com ahora ha quedado en aquella habitación la Irene esperaba trobar-se la dolça àvia però en lloc seu va trobar un nen d'uns 10 anys hola tu coneixes la meva àvia la del gelat de records i tant va ser la primera que li vaig fer un gelat per viatge al passat va respondre la Irene contenta em podries fer el mateix gelat que li vas fer a ella si us plau va preguntar el nen aquella vegada la Irene la Irene no va trigar tota la nit a preparar el gelat coneixia i recordava els ingredients que havia fet servir el primer cop però va voler dedicar-hi temps per fer-ho amb carme amb calma amb amor i amb la mateixa delicadesa amb què havia entregat aquell gelat a l'àvia li va entregar ara el seu net el nen va agafar el gelat de cucurutxo de color taronjat de forma caragolada i amb olor de xocolata blanca se'l va apropar a poc a poc fins als llavis amb els ulls tancats i durant uns segons mentre llapava el gelat el nen va tornar als braços de la seva àvia ella li cantava fluixet l'omplia de petons i li deia benvingut al món petit i ve-te aquí un gos ve-te aquí un gat després d'aquest conte un gelat que xulo que bonito si? us ha gustado? si bueno ya yo creo que estamos todos pensando en ir a esa la vida tenéis que ir el recuerdo ese que queremos que nos recreen con el helado claro sí sí he rellenat el formulario porque es muy guay muy bonito y muy chulo y las ilustraciones son preciosas o sea que sí sí como última pregunta y el quinto para cuándo ya lo tienes en mente sí y de hecho hace poco que hemos cerrado ya contrato con una editorial o sea que el quinto si todo va bien en abril del año que viene porque todos quieren sacar novedades para Sant Jordi pues para el año que viene si todo va bien tenemos el quinto y repetiré ilustradora con la imma mestra la de las plantas de la vi estamos ahí que ya sabes si quieres venir aquí a presentarlo estamos encantadísimos y yo creo que también como idea así ya nos como recuerdo que también estaría bien ir a la heladería ese 12 de agosto del 1888 ya para ver cómo fue esa el nacimiento de la UGT estaría curioso a ver oye pues Irene nos contó que hacen un montón de helados por ejemplo ahora para bodas y tal pues eso parejas que quieren hacer sí o bueno pues a lo mejor se le puede decir oye haznos un helado de por eso digo que podría estar chulo sí sabor sindical saborízate sabor pues bueno pues no sé tenéis alguna pregunta a la compi no acabamos aquí si no la presentación hace un placer enorme para mí también voy a decir yo no soy muy objetiva también os lo digo pero la verdad es que desde que empecé a leer tu primer cuento me parecen súper bonitos ya te digo para mí escribir un cuento es lo más complicado del mundo por eso por lo que hablábamos que es difícil volver a esa dejar todos esos pensamientos de adultos que tanto nos han obligado a tirar para adelante y volver a ese niño a esa niña interior que le guste a los niños y que le guste a los padres que eso sí también ese cuento también tiene que ser complicado que yo bueno nada nada mil millones de gracias ay que necesito el micro porque si no no espera que mil millones de gracias en nombre de la UGT por este gesto que cultura UGT siga para adelante con tu libro y con todos los miles de libros más que pueda haber que mil millones de gracias en nombre también de la RMB no puedo decir sí de la región metropolitana ya que sí tenemos que sacar músculo de la RMB mil millones de gracias sí te voy a comprar todos los libros no lo puedo evitar es que claro soy adicta a los libros y a los zapatos no puedo pasar ni por zapaterías ni librerías así que nada invitar a todo el mundo a que lo compre claro que sí sobre todo los que tienen niños niñas y niñes ahí lo dejo vale vuelve vamos a comprar el libro muchas gracias gracias